Quédate un ratito más y no te vayas Que contigo encontré lo que no encontré en varias La verdad llora y se duele Y si es real el amor si vuelve No te diré que eso era pa' siempre Solo entiende que eres diferente Deja de mirarme así Todo está difícil aquí Pero puedo hacerte feliz ¿Qué tal si nos vemos? Salgamos a aprender lo que el mundo por poco se te canta Que yo quiero probar de ti Tu juego ya me está gustando Vámonos lento si quieres lento Que yo me como a tu tiempo Pero dame de ti Enrolo uno mientras te observo En mi oración tú serás mi verbo Vámonos lento toma tu tiempo Pero disfrutemos el momento Ponte el cinturón y sube la luna Que se juega todo lo que nos suma Contigo 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 yo tengo toda mi fortuna Contigo yo tengo toda mi fortuna Como tú ninguna Oh Uh Si quieres a tu tiempo, pero dame de ti, más de ti